Un saludo muy especial a todos ustedes, mis amados hermanos, hermanas, católicos de los Estados Unidos. Mi nombre es Padre Julián Cardona, soy un sacerdote católico ordenado en la diócesis de Knoxville, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos. Sirvo en esta parroquia de Santo Tomás Apóstol, en la North City, Tennessee. Y quiero unirme a la iniciativa de los obispos, nuestros pastores, quienes desde el año pasado dieron inicio a una iniciativa muy importante de reavivamiento eucarístico en todo el país, en las diócesis de todos los estados de este país, de los Estados Unidos, para que ustedes y yo crezcamos en nuestra experiencia de nuestra fe cristiana, basada en la identidad que nos ofrece la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Lo que a nosotros nos identifica como verdaderos cristianos, lo que nos hace ser la iglesia de Jesús, es particularmente y esencialmente que en esta iglesia de Cristo, en esta verdadera iglesia de Jesús, Él se quedó presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Quiero empezar entonces compartiendo con ustedes el numeral del catecismo de la iglesia que define de una manera muy hermosa lo que es la Eucaristía para ustedes y para mí. Dice el numeral 1324, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Este numeral tan importante del catecismo de la iglesia católica que nos define la Eucaristía como el centro y culmen de la vida cristiana, es la razón por la que los obispos se han dado a la tarea de animarnos a todos ustedes fieles y a nosotros como clérigos en este redescubrir a Cristo presente en la Eucaristía. Miren mis hermanas y hermanos que hay muchas iglesias cristianas en este país, también en otros países por supuesto, pero en lo que se refiere a nuestra realidad aquí en los Estados Unidos hay una inmensa cantidad de grupos que se autoproclaman iglesias cristianas. Todos ellos afirman ser la iglesia de Jesús y tienen elementos muy positivos, muy buenos, que ayudan a sus fieles a crecer en la fe. Dicho sea de paso, todos esos elementos buenos, positivos que tienen estas autoproclamadas iglesias cristianas han sido tomados de la iglesia católica, porque en el transcurso de la historia, cuando se desligaron de la iglesia, conservaron entonces esos elementos que hasta la fecha mantienen y que los hace afirmar ser la iglesia de Jesús. Tienen la Biblia, tienen la oración, tienen la alabanza, tienen la vida en comunidad, tienen la oración de unos por otros, tienen la ayuda financiera que brindan con mucha generosidad, tienen todos estos elementos que son supremamente valiosos en la vida de fe de nosotros como cristianos. Nuevamente, todos esos elementos han sido tomados de la iglesia católica, pero el único elemento que todas estas autoproclamadas iglesias cristianas no tienen es la Eucaristía, entendida como nos lo presenta el Catecismo de la Iglesia como el culmen y el centro de la vida cristiana. Cristo está presente en la Eucaristía. Lo que vemos aquí nosotros como pan y como vino, cuando en el sacramento de la Eucaristía se someten a la acción del Espíritu Santo a través de la invocación que el sacerdote hace sobre estos elementos de la Eucaristía para transformarlos en el cuerpo y la sangre de Cristo, este misterio, este milagro es lo que hace que nosotros creamos plenamente que Cristo sí está en la Eucaristía, que no es pan, que no es vino, que es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y es que el mismo Señor Jesucristo nos había prometido en Mateo capítulo 28, versículo 20, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa manera de quedarse en Jesús con nosotros todos los días hasta el fin del mundo se vive especialmente, realmente, sacramentalmente, visiblemente, físicamente en la Eucaristía. No es un símbolo, no es una representación, no es un recuerdo, no es algo que nos trae a la mente lo que Jesús hizo cuando anduvo con nosotros en esta tierra, no mis hermanas y hermanos. Cristo nuestro Señor está presente de una manera real en el sacramento de la Eucaristía, sacramento este, que a través de este proceso, de este movimiento de reavivamiento eucarístico nacional, los obispos, junto con nosotros los sacerdotes, los diáconos religiosos y religiosas y todo el pueblo de Dios, queremos entonces retomar para vivir plenamente nuestra fe cristiana católica, para ir a las bases y a la identidad misma de nuestros seres cristianos, porque lo que nos identifica, lo que nos define como cristianos verdaderos es la Eucaristía. Y nosotros los cristianos hemos creído en este misterio por más de dos mil años, sin ningún momento durante toda la historia ha habido una interrupción en esa fe que nosotros mantenemos de que Cristo se nos quedó todos los días hasta el fin del mundo, en el cuerpo y en la sangre, en el alma y en la divinidad que nosotros consumimos y adoramos en la Eucaristía. Hay unos pasajes que son centrales para nosotros, que nos encontramos en la Santa Biblia y que nos ayudan a identificar este misterio, esta realidad y esta fe que ustedes y yo compartimos y vivimos todos los días. Habíamos dicho hace un momentito que Jesús prometió quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay un pasaje muy hermoso en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, en el que se nos muestra, se nos narra precisamente esa fe que ustedes y yo como católicos seguimos manteniendo. Resulta que acaba de acontecer el evento triste de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sus apóstoles y los otros discípulos, lo último que vieron de Jesús fue su cuerpo muerto sobre la cruz porque muchos de ellos huyeron. Apenas un grupito muy pequeño de ellos se mantuvo hasta el final con nuestra madre, la Virgen Santísima. Todos ellos entonces salieron en desbandada, llenos de mucho terror. Luego de la crucifixión, sus corazones están llenos de tristeza. Y nos presenta el Evangelio de San Lucas el relato de los discípulos de Emaús. Van dos discípulos de Emaús que van caminando de Jerusalén a Emaús, que es una villa, un pueblito cercano a la ciudad de Jerusalén. Y van muy tristes, nos dice San Lucas, porque lo último que vieron de Cristo fue su muerte en la cruz. Y piensan que allí se terminó todo lo que se refería a Jesús. No creían todavía en la certeza de la resurrección. Y se presenta Cristo delante de ellos y comienza a caminar con ellos de Jerusalén. a Emaús. Y empieza entonces a explicarles las escrituras. Pero aún cuando ellos caminan con Jesús, aún cuando ellos lo ven y lo escuchan, sus enseñanzas y cómo abre para ellos las escrituras, sus ojos todavía no se abren para ser capaces de contemplarlo y descubrir allí al Señor que no estaba muerto, que murió pero que ha resucitado. Y es entonces cuando encontramos a partir del versículo 28 como los discípulos de Emaús al llegar a su villa, a su pueblo, invitan a Jesús, le piden a Jesús que se quede con ellos. Vamos a leer a partir de este versículo que les digo. Lucas capítulo 24, versículo del 28 en adelante. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Esa solicitud, esa petición de Cleofás, que es uno de sus discípulos y del otro de quien no se dice el nombre, es una petición, una solicitud muy importante porque le están pidiendo a Jesús que no pase de largo, que no siga su camino, que se quede con ellos. Acuérdense de la promesa de Jesús en Mateo 28.20 que nos decía que él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues acontece entonces que Jesús efectivamente pasa adentro de la casa para estar con ellos. Sentado a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro. ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Esta experiencia de fe de Cleofás y del otro discípulo es la experiencia de fe de nosotros como cristianos católicos en torno a la Eucaristía. Jesús vino efectivamente para quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aparentemente Jesús desapareció. Aparentemente ya no está a la vista de nosotros. Pero es simplemente algo en lo que nuestros sentidos no son capaces todavía de profundizar el misterio de Dios. Porque el misterio de Dios no se profundiza por los sentidos, sino por la fe. Es por eso que aun cuando se desapareció Jesús a la vista de Cleofás y del otro discípulo entendieron por la fe, cuando se abren sus ojos por la fe, que Jesús se había quedado en el pan. Que ya no era pan, era Jesús. Es Jesús resucitado. Y esa experiencia de ellos es la que salen después a compartir a Jerusalén con los otros discípulos y con los apóstoles. Y esa misma experiencia de fe es la que ustedes y yo hemos vivido por más de dos mil años. Hermanas y hermanos, lo que nosotros tenemos en la Eucaristía no es pan, no es vino. Me entristece escuchar a hermanos sacerdotes, a diáconos, a ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, que cuando están hablando de la Santa Eucaristía, hablan de ella como la hostia. Voy a dar la hostia, o a mí me toca dar la hostia. O que se refieren todavía inclusive a la sangre de Cristo como vino. No, hermanos, no, hermanos. En la Eucaristía acontece un milagro que no lo perciben los sentidos. Como Cleofás y el otro discípulo no fueron tampoco capaces de percibirlo por los sentidos. Se percibe por la fe, se acepta por la fe, se cree por la fe. Y ese milagro que acontece se llama la transubstanciación. Cambia la sustancia de lo que hasta ahora era pan y de lo que hasta ahora era vino para convertirse en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Hay un pasaje que nos ayuda a entender esta realidad y es Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, las bodas de Cana. Vemos allá Jesús que está con sus discípulos en las bodas en Cana de Galilea. Allí también está nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ella sabe antes que Jesús, que se les ha acabado el vino, acude a su hijo porque sabe que nada de lo que ella le pida a él, él se va a negar, se va a negar a dárselo. Y es por eso que se acerca a su hijo con confianza y le dice, no tienen vino, se les acabó el vino. Y le dice después a los servidores, hagan lo que él les diga. Y Jesús manda entonces llenar unas jarras grandísimas de agua que se usan para la purificación de los judíos en sus rituales ceremoniales. Y entonces están estas jarras llenísimas de agua y solamente es agua. Lo que los sirvientes ponen en estas jarras es agua. Ellos mismos, después nos dice el evangelista, conocen de dónde procede esa agua, porque ellos mismos son los que la pusieron allí llenando las jarras. Pero acontece algo especial que es el milagro, el primer milagro de hecho que celebra Jesús. Y es que esa agua cambia su sustancia y se transforma en vino. Esa agua se transubstancia, es decir, la sustancia de esa agua se transforma. Ya no es agua, es vino. Y dice el mayordomo, cuando le llevan a beber esa agua convertida en vino, luego de probarla, dice que ese es el vino mejor que se ha guardado para el final. Ya no es agua, no es una representación del vino, no es un símbolo del vino, es vino. Cambió la sustancia. En la Santa Misa ocurre algo similar. El sacerdote impone sus manos sobre las especies del pan y del vino y acontece un milagro que se conoce como la transubstanciación. Al extender las manos sobre las especies eucarísticas entramos a la epíclesis. Y la epíclesis es la invocación del Espíritu Santo para que lo mismo que hizo Jesús al cambiar la sustancia del agua y ponerla en vino, al transubstanciar el agua en vino, que así también el Espíritu Santo en la Santa Misa transubstancia la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y la sustancia del vino en la sangre de Cristo. Y es un milagro, pero no es un milagro que se perciba por los sentidos, sino por la fe. Así como lo encontramos en Lucas capítulo 24, cuando Cleofás y el otro discípulo, no por sus sentidos, sino por la fe, cuando se abren sus ojos espirituales, sus ojos de la fe y pueden contemplar a Jesús, descubren que ya no es simplemente un caminante que va con ellos por el camino, sino que es el Señor resucitado, que lo que tomó en sus manos para ofrecerles no es el desayuno, es su cuerpo transformado en ese pan de vida eterna que les ha dejado entonces para que su fe alcance el máximo de su potencial y que puedan entonces convertirse ellos en apóstoles de la Eucaristía, como efectivamente lo hacen al levantarse inmediatamente y devolverse para Jerusalén a compartir su testimonio de fe. Y es que Jesús nos había dicho ya que Él nos iba a ofrecer este milagro y que se iba a quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de ofrecerse en el altar de la cruz, se ofreció sobre el altar de la Eucaristía el Jueves Santo, en esa tarde maravillosa en la que se instituye el mandamiento del amor, en la que se instituye también el sacramento de la Eucaristía y que se instituye también el orden sacerdotal cuando Cristo instituye, ordena a los nuevos sacerdotes que somos los que vamos a tomar ese poder sacerdotal de Cristo para seguir celebrando la Eucaristía como es la orden de Jesús. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, de San Lucas, perdón, en el capítulo 22, versículos del 19 al 20. Como Jesús, sentado a la mesa con sus discípulos, toma pan, lo bendice, da gracias y se los da diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ojo a las palabras, esto es mi cuerpo. Es el verbo ser que representa la seriedad de las palabras que está diciendo Jesús al identificarse del mismo con ese pan que ya no es pan, que le está dando a sus discípulos, a sus apóstoles. Antes de la última cena, cuando los discípulos están haciendo los preparativos para la cena pascual, ponen allí sobre, sobre estos platos, ponen pan. Pero cuando Jesús toma el pan en sus manos, lo bendice, da gracias y consagra ese pan, ese pan ya no es pan, es Cristo nuestro Señor, es su cuerpo. Y es por eso que dice Jesús con mucha certeza y con mucha verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Que se entrega por ustedes. Y después toma una copa llena de vino, una copa que ya los apóstoles han preparado con vino y hasta ese momento es vino y Jesús toma entonces ese cáliz, esa copa llena de vino, de nuevo lo bendice, lo da gracias, lo consagra y les dice tomen y beban, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que se derrama por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Entonces las mismas palabras de Jesús nos hablan ya del misterio y del milagro de la transubstanciación. Lo que era pan se cambia en el cuerpo de Cristo, lo que era vino se cambia en la sangre de Cristo y Jesús no está hablando de un símbolo, de una representación, de un recuerdo, de algo que nos trae a la mente la necesidad de comer y de beber su palabra, por ejemplo, para tener vida eterna. No, Jesús no está hablando de su carne y de su sangre como la Biblia. Jesús está hablando de su carne y de su sangre como ese misterio maravilloso que acaba de consagrar allá en la última cena, en el que se nos queda en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y ese es el misterio entonces y es el gran milagro que nosotros celebramos por orden del mismo Señor, porque ya una vez que ha instituido la Eucaristía, instituye a continuación el orden sacerdotal cuando le dice a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía. Es decir, esto que yo acabo de celebrar, ustedes lo van a seguir celebrando en persona mía. Por eso el sacerdote cuando está aquí en torno al altar para celebrar la Eucaristía, no es este individuo el que celebra algo, sino que es Cristo mismo el que en la persona del sacerdote está celebrando la Eucaristía para el pueblo de Dios. El sacerdote celebra la Eucaristía en persona Christi, así como los otros sacramentos, en persona de Cristo, personificamos a Cristo, este individuo desaparece para que aparezca Cristo y celebra los sacramentos de manera especial la Eucaristía para la salvación y la vida eterna del pueblo de Dios. Por eso es que nosotros cuando celebramos la Eucaristía nos revestimos. Hay unos ornamentos, unas vestiduras sacerdotales que tienen todas ellas un significado muy especial y que están orientadas a ocultar la apariencia, la individualidad del sacerdote que va a celebrar los sacramentos y de manera especial la Eucaristía para que quien aparezca sea Cristo. Y esto mismo de que Cristo está presente verdaderamente en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, lo encontramos también en el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Hace un momentito yo hablaba de todos estos otros grupos cristianos que se autodenomina la Iglesia de Jesús. Todos ellos hacen apología de su fe afirmando que son la Iglesia verdadera que Cristo nuestro Señor ha fundado. Pero al final se demuestran quienes son los verdaderos discípulos, quien es la verdadera Iglesia de Jesús en orden a abrirse, a creer por la fe que Cristo está presente en la Eucaristía realmente, vivamente, sacramentalmente. Algo similar a lo que sucede en el día de hoy con tantos grupos autoproclamados como Iglesias Cristianas sucedió también en tiempos de Jesús, después de la multiplicación de los panes, eso lo encontramos en el relato del Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Hay muchos discípulos que están siguiendo a Jesús. Dice el evangelista que son más o menos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños, que sabemos nosotros que las mujeres siempre están mucho más dispuestas a las cosas de Dios y que donde está una buena mamá cristiana están sus hijos también. Entonces esa asamblea tenía que haber sido muy grande de hombres, de mujeres y de niños que tenían fe en Jesús, que seguían su enseñanza, que atendían a sus mensajes, que escuchaban su palabra, que se satisfacieron con ese milagro de la multiplicación de los panes que Jesús acababa de realizar. Pero Jesús hace ese milagro no para quedarse en esto, sino para ir más allá, para llevar a sus creyentes, a sus discípulos, a los cristianos, a este misterio. Ya tienen la panza llena con ese pan físico. A partir de ese pan material, Jesús quiere llevarlos a la certeza de un pan espiritual que no es la Biblia. Y Jesús lo va a decir claramente. Es mi carne, es mi sangre. Ese pan que Jesús quiere que comamos es su carne y es su sangre. Y sucede en tiempos de Jesús como sigue sucediendo a lo largo de la historia y aún en nuestros días. Que en torno al mensaje, a las enseñanzas, a la palabra de Cristo, hay muchos discípulos, hay muchos creyentes. Atrae esto a muchas personas, por supuesto. Pero ese manifestarse Cristo de manera plena para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, no se queda solamente en su palabra, no se queda solamente en sus enseñanzas, no se queda solamente en la Santa Biblia. Como lo encontramos también en la Eucaristía 24, que ahorita lo estábamos meditando. Que Jesús no solamente les abrió las Escrituras, sino que se sentó con ellos en torno a la mesa y partió el pan de la Eucaristía para que sus ojos se abrieran. Así también entonces, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, encontramos que todos estos discípulos que se sienten atraídos por las enseñanzas, por la palabra, por el mensaje de Jesús, cuando llega la hora crucial de creer en las palabras de Cristo, de que Él se nos está quedando en este pan que ya no es pan, en este vino que ya no es vino, que es el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Allí muchos de ellos se alejan. Y vemos entonces al final un reclamo que le hace Jesús, como con mucho dolor en su corazón seguramente, por todos estos que lo están dejando. Y es cuando ve Jesús que se están yendo todos estos a quienes Jesús acaba ya de llenar su estómago y a quienes les ha revelado este acontecimiento de la Eucaristía. Y como ve que todos ellos se están yendo, dice el versículo 67, que Jesús seguramente con dolor en su corazón mira a los apóstoles y les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Y Pedro, nuestro primer Papa, que encarna la fe eucarística, la fe apostólica, la fe de la verdadera iglesia, porque Él es el que había sido señalado por Jesús para convertirse en la piedra sobre la cual Jesús mismo iba a fundar su iglesia, su única iglesia, su verdadera iglesia. Le responde Pedro a Jesús, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Lo que Pedro responde es que las palabras que Jesús acaba de decir no pueden ser una mentira, no son una parábola, no son una analogía, no es un ejemplo, no es una historieta, son palabras de vida eterna. Si Jesús dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, Pedro y con Pedro todos nosotros creemos esa verdad y la hemos creído con Pedro por más de dos mil años. ¿Cómo es posible que Dios Todopoderoso esté presente en un pan sencillo, en un poco de vino simple y sencillo? Humanamente no nos cabe en la mente esa realidad, no somos capaces nosotros de entender cómo Dios que creó los cielos y la tierra aquí en el universo y el universo entero no puede contener, esté contenido en el pan y en el vino. Pero la respuesta de Pedro nos da la clave también para entender y para creer este misterio. Dice Pedro, sabemos que Tú eres el Santo de Dios, es decir, Jesús no es una persona cualquiera, Jesús no es una persona ordinaria, Jesús es Dios y Jesús como Dios tiene el poder para hacer esto y mucho más. Muchas personas dudaron de Cristo cuando Él estaba colgando en la cruz agonizando, muchas personas no fueron capaces de ver a Cristo, a Dios en ese hombre moribundo que estaba colgado en la cruz. Muchos se alejaron y lo despreciaron porque no fueron capaces de reconocerlo allí en ese momento doloroso de su ministerio público cuando ofrecía su vida por nosotros. Así también muchos no son capaces de ver a Jesús en su presencia eucarística porque piensan que es muy simple un pedazo de pan y un pedazo de un poco de vino, perdón, y que no es posible que Dios esté presente aquí, así como no fueron capaces de reconocer que Él estaba presente en el misterio de la cruz. Muchas personas no eran tampoco capaces de reconocer en el niño a Dios, a Jesús, al Emanuel, al Dios con nosotros. Les parecía que era demasiado pequeño, demasiado inocente, demasiado inofensivo, demasiado vulnerable a un niño que acababa de nacer, un recién nacido y no fueron capaces muchos de reconocer allí al Dios que había sido encarnado por orden de Dios Padre a través de la gracia del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María para nuestra salvación. Pero quienes lo reconocieron, lo adoraron. Quienes lo reconocemos en la Eucaristía también lo adoraron. Es el misterio de nuestra fe, es el misterio de nuestra salvación, es el misterio de nuestra redención, es lo que nos hace ser la verdadera iglesia, es lo que nos une estrechamente con Cristo en el misterio de la Eucaristía. Sigamos viviendo nuestra fe, hermanas y hermanos, con mucha certeza, con mucha convicción, con mucho amor, con mucha devoción. Es este el misterio de nuestra fe que por más de dos mil años hemos vivido y que vamos a seguir viviendo hasta que Cristo venga, porque es la promesa del Señor. Yo los invito a que sigan ustedes entusiasmados por su fe cristiana católica, que se preparen para ser capaces de defender su fe, que estén dispuestos hasta a dar la vida por esta fe, que es la fe que nos trae la salvación, que se sientan orgullosos, dichosos, felices, entusiasmados, comprometidos por ser católicos, porque somos los cristianos verdaderos, porque estamos en la iglesia verdadera de Jesús. Y que nos unamos a nuestros pastores, a los obispos, para seguir este proceso de avivamiento eucarístico que va a terminar el 25, en el 2025, con actividades muy hermosas, muy importantes, en las parroquias, en las diócesis, y que nos van a danzar como misioneros, como Cleofás y el otro discípulo, como los apóstoles, como San Pablo, como todos los cristianos que por más de dos mil años han anunciado el misterio de Cristo en la Eucaristía, para que también ustedes y yo seamos instrumentos de la gracia de Dios. Y que nuestra Madre, la Virgen Santísima, que concibió en su seno a la Palabra Eterna de Dios, al Verbo Encarnado, siga ayudándonos también a nosotros para que crezcamos en nuestra fe. Fue la intercesión de la Santísima Virgen María la que logró, allá en las bodas de Caná, que los discípulos de Jesús creyeran en él, por el milagro que le pidió a su hija, que ella siga también trayendo nuestra fe a este milagro mucho más grande que el de las bodas de Caná, para que todos ustedes y yo tengamos siempre una fe renovada. Termino diciendo que cuando Cristo se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María, fue su misterio de la encarnación que se sigue actualizando, se sigue realizando plenamente cuando Cristo se encarna una vez más sobre el altar cada que celebramos la Santa Eucaristía. Con nuestra Madre, la Virgen Santísima, con todos los santos, con los ángeles, seguimos celebrando entonces este misterio de la Eucaristía y seguimos adorando a Jesús, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad, en este sacramento del altar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Adiós.